¿Por qué quieres engañarte? Si tú bien sabes que ahí no hay amor Que es imposible, que me olvidaste Y que ya nuestro tiempo terminó Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí, es mi nombre el que llamas Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Como lo hacía yo Como lo hacía yo Dime si cuando despiertas en su cama Piensas en mí, es mi nombre el que llamas Dime si él te hace el amor cada mañana Dime tal vez si ese hombre te ama Como lo hacía yo Como lo hacía yo